Gracias a Acuña, como ustedes lo saben, porque aquí se platica todo, fue sometida a una operación. Gracias a Dios salió bien de la operación, pero ustedes saben que esas operaciones tienen altibajos. Yo no quisiera preocupar a nadie, pero lo que sí sé es que están pidiendo donadores de sangre y con todo gusto hago por favor al público que nos está viendo que nos manden un correo electrónico a eshow.multimedios.com si son donadores para nuestra compañera Datsy Acuña, que repito, me permite por favor, es muy importante, desconozco el tipo de sangre que tenga, pero aquí es cualquier tipo de sangre, aquí es cualquier tipo de sangre, espero que ella conforme avancen los días se recupere, ayer tuvo un episodio algo delicado, salió adelante y hoy las cosas siguen mejor, así es que está en manos de Dios y yo creo que va a estar muy bien en los próximos días, por no decir que en las próximas horas, ok, ella sigue internada todavía, por eso no hemos podido ni siquiera entrar a su habitación para hacer una transmisión con ella y que nos platique qué fue lo que se hizo, luego lo van a saber ustedes qué fue lo que se operó y deseo de todo corazón, a nombre de todos los compañeros, que mi compañera Datsy Acuña pueda salir adelante, después de este episodio que yo sé que será simplemente pasajero y llegará con mayor fuerza, ok, ánimo. Aplausos 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 Aplausos